Música 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 Hay veces que el barco nada Y hay veces que añado a beber Y no se aguante mi compa Que los tiempos van y vienen Hay veces que tienes mucho Y hay veces que nada tienes Música Bonito es tenerlo todo Viejas dinero y amigos Pero si no tienes nada ¿Cómo vas a conseguirlo? Porque no tienes tanto mal Si se ha dicho conocido Música Música El mundo da muchas vueltas Y hay que saber esperar Los golpes que da la vida Hay que saber aguantar Y aunque el barco se la de No te vayas a ahogar Recuerdo tiempo sabrás que todo era diferente Todos me trataban bien Como si fuera influyente ¿Sería porque me apreciaban? ¿O sería por los mil? Música